A mí en particular, luego de ver la fílmica que se filtró, la vi en el Instagram de José Peguero, en donde se ve a John Kelly en la cárcel, que hay que hacer una aclaración muy importante. A él aún no lo han enviado a la cárcel de Anamuya, me parece que se llama. No, él está en un centro correccional simple de E. Wade. Yo no sé si hay algún misterio en, digamos, en que aún no se le haya trasladado hasta allá. Pero esa fílmica de John Kelly en prisión, se puede apreciar que el resto de los reos no tiene acceso al patio de la cárcel. Y se puede ver también que no tiene acceso porque están protegiendo a John Kelly. Yo quiero aclarar algo antes de él. De ninguna manera, ningún ser civilizado puede estar de acuerdo con que los reos tomen la justicia por sus manos. Es un fenómeno que se puede comprender. Si usted ve a ese fulano que él tuvo un asunto con un infante, lo ultrajó, es un hecho tan deleznable, tan repudiable, que incluso hasta una horda de reos que sean bandidos, incluso, digamos, gente que haya arrebatado la vida a otros. Sí, pero lo hizo aún igual en cuanto a facultades. No fue un abusador de cara a la figura de inocencia imperante de un niño. Aquel que quebró incluso eso es aún un ser más repudiable y detestable. Y por eso, los reos, queriendo pasar por un proceso de expiación, toman justicia en sus manos, esperando que incluso ante el creador, si cabe, ellos queden redimidos porque quisieron pagar a aquel que fue aún mucho más bajo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, pero ocurre. Y cuando pasa, usted lo comprende. Dicho esto, voy a la reflexión. La gente ve por primera vez a John Kelly. Es ahí John Kelly. El pueblo quería ver a John Kelly Martínez, pues ahí está John Kelly. Miren, porque esa fílmica no sale casualmente. Es que faltaba esa parte de la historia. El hecho ocurrió, pero el tratamiento que se le está dando es sospechoso. No es un caso simple, pero tampoco tan complejo. Pero amén. Entonces, faltaba John Kelly, como que se nos quedó esa. Filtren a John Kelly. Pero en lo que se filtra de John Kelly, se les va una indelicadeza. Señores, aquí a toda aquella persona que la encierran en prisión, la tiran como un pedazo de carne. Y que resuelva él. Oigan bien, que resuelva él con el resto de los reos. Siempre ha sido así. Mario Herrera, en Mientras Tanto Radio, me dice que no, que eso es que la procuradora mandó a proteger ese muchacho. Porque es un caso que todavía hay algunas cositas, cositas que precisar. Y yo le digo a Mario Herrera, en presencia de Angeli Moreno, le digo, óyeme, la procuradora puede mandar eso. Sí, pero de ahí a que se cumpla. De ahí a que en la práctica, en la prisión, el encargado lleve a cabo esa orden. Eso no se da. A los tres días de la procuradora mandar eso, pregunta por John Kelly y le dan la noticia de lo peor. No, mire que los presos. Y yo no mandé. De la única manera que John Kelly puede gozar de esa protección es una de dos. O porque la familia está dando un dineral para que lo protejan. Cosa que yo puedo comprender, no la voy a criticar. Simplemente estoy reflexionando y punto. Esa es una versión o explicación. La otra es que simplemente una persona, oigan bien, una persona que por una conexión X con John Kelly le estaría devolviendo el favor o el cumplido, por así decirlo. Recuerden que todavía nadie ha podido explicar, señores, por qué si la muchacha presenta un cuadro tan agudo, un flagelo interno tan atroz, que ningún miembro viril humano puede causar. Y para colmo, la zona íntima de John Kelly no tiene el más mínimo rasguño, dando a entender que él no hizo nada con ella esa noche. Entonces, lo cual nos conduce a una de dos. O él operó con un objeto, una de tres realmente. O él operó eso con un objeto. O número dos, él se la llevó a otra persona y fue esa persona la que ejecutó, hizo lo que voy a hacer. O número tres, la tesis inicial, lo que se dijo del tema de las pastillas, que ella estaba embarazada, eso puede volver a cobrar vigencia. Señores, estamos en República Dominicana y aquí el poder político y el dinero lo puede todo. Aunque nuestras instituciones tienen cierta fortaleza, tienen al mismo tiempo esa falencia. Cualquier persona con poder político y con dinero puede... Miren, yo le voy a revelar algo a ustedes muy delicado, para que ustedes comprendan por dónde es que yo voy. Señores, aquí las pruebas de ADN. Vean esta producción. Las pruebas de ADN que usted va a un laboratorio y pagas por ella. Yo no voy a mencionar nombres de laboratorio. Pero aquí había un negocio paralelo entre abogados y demás. Cuando hay un tema de dinero, de herencias, de adulterar, si se quiere, o corromper esas pruebas y hacer que fulano sea hijo de mengano, aunque no lo sea, oigan, o hacer que uno que es y está reclamando, pero no conviene a los demás, la prueba salga negativa para sacarlo del testamento. Aquí hay un negocio. Y si hay un negocio en el sector privado, usted me va a decir a mí que... Entonces, como a mí no me han podido explicar el mismo Inasif, porque él, según ellos, no muestra laceración alguna, lo cual da a entender que no tuvo actividad esa noche. Y eso en correlación con el cuadro de ella, que tampoco, para colmo, se puede explicar si en la casa le dieron golpes. Tampoco, ¿eh? Yo puedo entender el desgarre del coro cabelludo porque yo puedo decir, bueno, la mamá le entró a golpe. Suponer, ¿eh? La jaló por el pelo, se le fue la mano, en fin. Pero ni siquiera eso explica aquello. Entonces, lo único que puede explicar todo eso es la hipótesis que inicialmente se descartó, que era la de las pastillas y la corrupción de una vida en su interior. Curiosamente, esa es la posibilidad que se descartó o que se descarta de entrada. Entonces, pero yo, yo no soy forense. Yo solo estoy recibiendo la información. Entonces, John Kelly, en prisión protegido, revela que su familia está invirtiendo dinero en eso o revela que hay alguien que dio esa orden para que a John Kelly no lo toquen o para que a John Kelly no lo pongan a interactuar con el resto de los reos. La farmacia medical GBC, recuerden, por cierto, es la farmacia la única que tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes, a un 30% de descuento. Farmacia medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Y también quiero recordarte que nadie te hace millonario más fácil que el lotedón. Con solo 20 pesos, inviertes 20 pesos en el agarra cuatro y te puedes sacar cuatro números que te ponen en la mano 25 millones de pesos. Es el agarra cuatro de lotedón. Señores, John Kelly, hay un poder detrás de él y tiene que ser un poder de volumen porque privar a los reos en esa prisión de que tengan acceso al cuarto de recreo o al patio de recreo. O sea, en ese video se ve que todo ese espacio está para John Kelly. Y los demás reos están, digamos, quejándose de que quieren echarle mano a John Kelly, cosa con la cual no estoy de acuerdo, porque además, para colmo, a ese muchacho, a ese profesor no se le ha hecho un juicio de fondo. Y aunque nosotros, como sociedad, asumimos que él es el culpable, lo prudente y lo justo es que se le hagan un juicio. Y de Ñapa, por favor, que alguien me explique ese misterio. El misterio de que ella, en su vientre y su parte íntima, por ahí pasó un huracán, pero John Kelly no tiene la más mínima prueba física en su zona erógena de que ese día o esa noche él tuvo actividad. No me han explicado eso todavía. En la entrevista que dio el abogado, Modesto Castillo tampoco le dio de refilón a eso. Y yo no sé en qué va a parar esto, porque si se sigue insistiendo en que tiene que establecerse una responsabilidad sobre el hecho final, no el ultraje, es ahí donde la cosa se puede salir de control. Porque el abogado que tiene la familia ahora está respaldando el informe del Inasif, pero también el abogado de John Kelly. Es evidente que ambas partes están buscando empatía con las autoridades. Pero, en el momento que se tome una decisión, a una de las dos partes se va a afectar. Y ahí el tema va a adquirir un matiz político sí o sí. Habría que ver si para entonces el tema tiene algún tipo de fuerza para salir de nuevo a la opinión pública. Porque ese caso no se va a resolver. Ahora, ustedes pueden estar seguros de que ese video de John Kelly protegido, cosas que no hacen con ningún otro preso, demuestra que detrás de John Kelly hay gente con poder. Poder suficiente para alterar la dinámica normal, el quehacer cotidiano de una prisión. Privar a decenas de reos del acceso al patio, porque hay que resguardar físicamente al profesor de matemática, John Kelly. Es algo que nuestro cálculo nos da como resultado, que alguien lo está protegiendo. ¿A razón de qué? No lo sabemos. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla. Techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!